Má, Mérima, Piarima Má, 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 Mérima, Piarima Má, Má, Má Hátho'n ki lakirin badal jayengi Gham ki e zanjirin pigal jayengi Ho, Khuda pe bhi asar Tu dhuá'on ka hai ghar Mérima, Mérima, Piarima, Mamma Ho, Má, Mérima, Piarima, Mamma Má, Má, Madr, Má, Rapi asar y 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